El adelantamiento en el tercer ciclo de la educación general básica y en la educación diversificada se encuentra vigente. Así lo indicó Julio César Leiva, asesor de evaluación de los aprendizajes, tras una consulta hecha por TV Sur Pérez Celedón. El funcionario precisó que en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes Decreto Ejecutivo 40.862-MEPV19 en su artículo 59 relacionado con el adelantamiento en el tercer ciclo de la educación general básica y en la educación diversificada, establece que el estudiantado tercer ciclo de la educación general básica o el de educación diversificada en secundaria, que tenga condición de reprobado en una o varias asignaturas, podrá adelantar asignaturas de años escolares superiores, siempre que cumpla con los siguientes requisitos. Que la asignatura o subáreas por adelantar no tenga como requisito alguno de las asignaturas o subáreas reprobadas en el nivel inmediato anterior. Que la asignatura por adelantar corresponda al mismo ciclo escolar en que está matriculado el estudiantado. Que no exista contraposición horaria con las asignaturas que debe repetir. Que cuente con criterio técnico favorable del respectivo orientador y con el aval del director o directora de la institución educativa. Que cuente con un compromiso de apoyo por escrito por parte de sus padres o encargados legales en caso de ser menor de edad. En caso de ser mayor de edad, que suscriba un compromiso por escrito. Asimismo, precisa que el estudiantado del segundo y tercer nivel del plan de estudios de educación de adultos. Podrá adelantar las asignaturas, los módulos o los periodos del mismo nivel. Cuando no tengan como requisito alguna de las asignaturas, módulos o periodos reprobados. Y no presente contraposición horaria. Para efectos de matrícula y expediente. El estudiantado que adelanta sub-áreas, asignaturas, periodos o módulos. Se considerará formalmente estudiante del nivel en el que posee sub-áreas, asignaturas, periodos o módulos. Pendientes de aprobar. Por otra parte, en el artículo 60 del reglamento relacionado con la implementación del adelantamiento establece que las autoridades y el personal de los centros educativos les corresponde la correcta implementación del sistema de adelantamiento de asignaturas, sub-áreas, módulos o periodos. Para ello, deberán garantizar los apoyos educativos necesarios y orientar toda actuación o política institucional al desarrollo y culminación del proceso educativo de la persona estudiante. El estudiantado como sujeto activo del adelantamiento debe asumir con la debida formalidad aquellos compromisos y prácticas que propicien su promoción final. El centro educativo en apego a los protocolos y lineamientos administrativos y académicos que definan las autoridades centrales del Ministerio de Educación Pública deberán velar para que el manejo de los horarios institucionales garanticen la maximización de la cobertura del adelantamiento y la promoción del estudiantado. Gracias por ver el video.